Se me cayeron las alas del corazón Vivo penando desde su retirada Y ella agobiada me dio pruebas de amor Una promesa ella firmó en mis labios Y conmovida me dio la dirección La viajera llorando y con profundo dolor Me cubrió de besos con sus labios de amor La viajera llorando y con profundo dolor Pedazo a pedazo me dio su corazón Pedazo a pedazo me dio su corazón Quise contarle los tormentos de mi vida Pero ella estaba triste y me dijo adiós a Dios Quise contarle los tormentos de mi vida Pero ella estaba triste y me dijo adiós a Dios Seguí sus pasos para besar sus labios Y recordarle sus promesas de amor Ella llorando sacó su escapulario Por él te juro con todo el corazón La viajera llorando y con profundo dolor Me cubrió de besos con sus labios de amor La viajera llorando y con profundo dolor Pedazo a pedazo me dio su corazón La viajera llorando y con profundo dolor La viajera llorando y con profundo dolor Y con profundo dolor La viajera llorando y con profundo dolor